Esta página es para que usted pueda ver las notas, asistencia, asignaciones actuales de tarea y el calendario general de la escuela de su hijo o hija. En la parte superior de la página encontrará un tablero con los grados que su hija o hijo tiene en cada una de sus clases. Abajo del tabular académica. A la derecha del tablero de grados encontrará el número de ceros que su hija o hijo tiene en cada clase. Para ver los grados que su hija o hijo tiene en una clase con más detalle, haga clic en la flecha hacia abajo de la clase que desea ver. Aquí mirará los resultados recientes de su hija o hijo en la clase. Una gráfica de los grados y en cuáles trabajos tiene ceros. Para ver todas las notas que su hija o hijo tiene en una clase durante el trimestre, puede escoger informe de progreso o hacer clic en la flecha hacia abajo de la clase. Aquí podrá ver cada trabajo, examen y tarea que su hijo o hija ha tenido durante el trimestre y la nota correspondiente que recibió. Para ver con más detalle un trabajo, escoja el que usted desea ver y le aparecerán los requisitos con quien ellos tenían o tenía que cumplir para completar el trabajo. Para regresar de cualquier página, la página de inicio, escoja inicio en la parte derecha de arriba de la pantalla. Para ver la asistencia de su hijo o hija, haga clic en el tabular que dice asistencia. Si hace clic en toda la asistencia, podrá ver si su hija o hija ha faltado a un periodo o si tiene ausencias injustificadas todo el año escolar. Si se mueve hacia abajo de la página a donde dice tareas actuales, podrá ver todos los trabajos que se le han asignado en esta semana a su hijo o hija y cuándo deben de ser entregados. Y si les hace clic, verá los detalles o requisitos de la tarea o proyecto. Si sigue yendo hacia abajo de la pantalla, podrá ver un calendario general de la escuela, donde puede escoger que quiera que aparezca en su calendario. Con solo escoger muéstrame y haciendo clic en lo que desea ver. Puede escoger ver el trabajo en la fecha que la tarea fue asignada, que se mostrará de un color claro. También puede escoger ver la tarea de su hijo o hija en la fecha que se entrega, que se mostrará en el calendario de un color rojo. Si desea, puede elegir ver los eventos generales que se mostrarán de color anaranjado o eventos de mi grupo que se mostrarán de color verde.